Padre que está en el cielo Santifica sea tu nombre Santifica sea tu nombre Venganos sobre tu reino Santifica sea tu nombre Hágase tu voluntad En la tierra y en el cielo A nuestro de cada día Ay Señor, danos hoy Ay Señor, danos hoy Perdonar nuestra ofensa Así como nosotros perdonamos Amo a lo que nos prende Si vos no decaes En la tentación Y líbranos del mar Amén Y como no decaes Sin la tentación Y líbranos del mar Amén 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 Y con ustedes nos ha hablado En nuestros días Para que haya dado Por tu misericordia